Hola, buenas chicos y chicas. Vamos a continuar viendo una partida entre Yannick Pelletier y Joe Gallagher en Neuchâtel en 2001. Ya sabéis que esto pertenece al libro de Joe Gallagher de la Defensa India de Rey. Estamos analizando la variante clásica y en este caso la vieja caballo BD7. Él la llama la vieja porque es la jugada que antes se hacía más. Tenemos D5, Roque y caballo BD7. Aquí continuaron la partida con alfil E3. Sabéis que igual es la continuación mejor. Alfil E3, sí. Y después de C6, el blanco continuó con D5. Aquí la cuestión es que cerraron el centro con D5. Y sobre todo es una jugada que ayuda mucho a evitarla, o a retrasar mejor dicho, más que evitar la ruptura con B4. Caballo E1 para meterlo en D3 y buscar esa ruptura. Caballo E8 defiende D6 y al mismo tiempo libera la columna para poder hacer F5. Y ahora aquí, como ya estuvimos analizando en el vídeo primero de esta variante, hacen G4. Bueno, ya has dicho que esta jugada es la mejor para el blanco y es muy interesante. Ya os dije que no evita F5. De hecho, F5 es la más jugada. Quizás la jugada Rey H8 le da algo mejor de estadística al negro. Algo mejor. De hecho, al blanco le da un 50% en 14 partidas, 21 de tablas y 29 en negro. O sea, que dentro que cabe, pues Rey H8 igual está bien. Creo que porque permite seguramente, en un momento dado, que un caballo viaje por esta casilla. Bueno, aquí tras G4, ya os he dicho F5, que igualmente no se evita con G4 o F5. Y aquí continúo con G por F5. No es tan recomendable, por lo que veo estadísticamente, E por F5. Así que si jugáis con blancas, G por F5 es mejor. De esta forma, ¿qué está haciendo? Pues abrir la columna. En parte también yo creo que por eso se hace la jugada Rey H8. E por F5, E por F5... Y en este caso, jugar un caballo B6, que es una jugada un poco dudosa. Recomienda mucho más, aunque caballo B6 es la jugada más hecha. Recomienda mucho más este caballo de D a F6. Vemos aquí que él propone alfil D3, E4, caballo por E4, caballo por alfil por F5. Con alguna compensación, en este caso, por el peor. Nos dice que haremos Rey H8, la torre en G1, la dama era H4 y un alfil en G5. Alfil por F5, torre por F5 y caballo G2. Y bueno, digamos que está relativamente equilibrado el juego en este caso. Ahora bien, viendo Liches, la jugada principal que propone es este caballo B6. Y de hecho, es la que da mejor porcentaje para el negro. Le da un 51% para el blancas, 24% de tablas y 24% para negras de 41 partidas. Y para caballo de F6, que dice que le parece mejor, hay un 63% para blancas y un 31% de tablas. Entonces, yo caballo de F6 nos la recomendaría. Caballo B6 es lo que hicieron. Y ahora aquí, Rey H1. Bueno, básicamente lo que quieren hacer es torre G1, caballo F3 y si puede, pues doblar torres en la columna G. Alfil por F5, torre G1, caballo D7. Viene ese caballo de vuelta. Actualmente, pues hay otras jugadas igual que se han hecho más. Rey H8 igual no es lo que da mejor estatística al negro. Porque con Rey H8 de 13 partidas, un 69% lo han ganado blancas y un 23% de tablas. Y la jugada E4 sí que la ha puesto como mejor. Entonces, es una jugada que igual habría que tenerla en cuenta. Porque de hecho, con E4, pues de 4 partidas se ganó una. Tanto con E4 como con D7 se han ganado alguna partida. Con Rey H8, aquí pone, pues una de esas partidas se ganó con Rey H8. Pero solo una de 13. Entonces, bueno, ya veis que son las tres ideas que se han barajado, por lo menos de aquí, según Lichers. Claro, por eso parece que no tiene tanto sentido, ¿no? Caballo D7, si acabamos de meter el caballo en B6, pues parece poco lógico. Bueno, caballo D7 es lo que hicieron las negras. En este caso, Joe Gallagher. Caballo F3. Y ahora viene la jugada E4, que es una jugada que él comenta que es interesante, ¿no? Es una de estas jugadas que os digo que parece que funcionan. Y en un momento dado nos permite meter un alfil en E5. Caballo G5 es lo que hicieron. Dice que si aquí se les ocurre, dice que si ya dudas la jugada alfil G5, he dicho equilibra todo porque está E por F3, alfil por D8, F por E2 y tras dama por E2, perdón, torre por D8. Dice que aquí el juego es bastante incierto, en este caso. Pero bueno, habría que jugarlo, ¿no? Este de sacrificio. Curiosamente estos sacrificios parece que a veces funcionan bien. Caballo G5. Caballo D, D, F6. Torre G3, se prepara para doblar torres. Dama E7. Dama D2. Rey H8, sale ya por fin el rey de esa columna. Y tras torre A, G1, aquí jugaron torre D8. Se jugó dama D1, con la idea de que la dama sigue controlando H5, ¿no? Y está amenazando de que el alfil, perdón, por el dequeo, está amenazando que ese alfil se meta por F1 y H3. Entonces, nos dice que si alfil F1 directamente, caballo H5 sería molesta. Que es por eso que hace antes dama D1. Para evitar esa jugada. Torre D7. Alfil F1. Dama E5. Y ahora dice, bueno, aquí con la jugada alfil H3, y en esto el módulo coincide, que aquí el blanco ya está ganando. Porque cambiamos a ese alfil, que es la pieza más activa y la que puede salvar un poco los muebles a nivel de defensivo. Sin embargo, dice que cometió un error con la jugada caballo E6. Que igual era un poquito menos fina. Sigue el blanco teniendo ventaja. Pero no tanta como podría. Tras alfil por E6, D por E6. Sobre todo, yo creo que al final es como un poco incongruente, ¿no? Porque ha preparado la jugada y parece que no la ha hecho. Y aquí el negro hizo la jugada dama por E6. Y parece una muy mala jugada, pero aquí comenta que es muy buena. Tras alfil H3. Dama por C4. Alfil por D7. Caballo por D7. Y bueno, parece que hemos quitado algo de presión al ataque. Continúo con torre G4. Una jugada interesante. Si miramos por módulo, lo que da mejor es este caballo de 5. Al menos a una profundidad de 22. Seguramente que si subiéramos más, ¿no? Pero nos da... Creo que se barajaría entre caballo de 5, dama G4 y dama G5, ¿no? Caballo de 5 en este caso la propone como mejor. En este caso, ¿no? O el módulo la da como mejor, no el autor. Aquí, tras torre G4. Una jugada interesante. Dice que continúa con caballo de F6. Dice que es una mala jugada. Dice que al hacer caballo de F6 sucumben en casillas de su color. Vamos a intentar entender por qué. Dice que era algo mejor hacer en lugar de eso. Alfil por C3. Y tras B por C3, caballo de 5. Y comenta aquí que las negras están bien. Bueno, más que bien, digamos que no demasiado mal. Cositas interesantes que tiene el negro. Bueno, pues su caballo puede meterse en un momento dado en F3. Y creo que va a ser la siguiente jugada probablemente, ¿no? Y eso pues equilibra bastante las cosas. Aunque sigue el blanco teniendo ventaja. Vamos a esto que dice de que sucumben en su color. Y vamos a intentar entenderlo, ¿no? Esa ventaja en un color. Aquí se hace torre por G7. Y tras caballo por G7, dama por D6. Y fijaos que, bueno, estamos atacando casillas oscuras. Si aquí se le ocurra hacer... Bueno, aquí lo mejor sería hacer un dama F7, ¿no? Replegando un poco fuerzas. Pero seguiría con alfil por C5. Y estaría amenazando hacer alfil D4, de nuevo. Y ese alfil sería un cañón en la posición. Aparte que están amenazando a la torre ahora mismo. Con lo cual van a tener que hacer algo contra eso. Y no es fácil. Aquí se equivocaron. Las negras hicieron un caballo E6. Bloqueando antes, ¿no? Y que fue una mala jugada. Porque vino la jugada dama E5. La verdad, si miráis por módulo, pues nos dan este alfil H6. Creo que sigue con la idea, ¿no? El módulo sigue con la idea que le ha dicho. Que es dominio de casillas de un color. Y creo que podría llegar a ser una jugada bastante mortal. De hecho, bastante definitiva. Este dama E5, que lo propone como una muy buena jugada. Seguramente lo es. No lo quiero poner en cuestión en ningún caso. Yo tengo la ventaja del módulo, al final. Y creo que el autor cuando ha sido el libro igual no lo puedo pasar. Como lo estoy haciendo yo. Dominamos sobre un color. Estamos clavando ese caballo. La torre está dominando. Estamos dominando la columna G. Entonces aquí, después de algo como dama E6. Intentando defender el caballo. Ahora sí alfil H6. La idea es la misma. Quizás de la otra forma. Es un poquito más pulcra tácticamente. Y tras torre F7. Dama B8 jaque. Caballo F8. Y alfil por F8. Y aquí el jugador de negra se rindió. Bueno, muy valiente Joe Gallagher. Además de enseñar sus defectos. Una partida de la que ha perdido. Hay tantos jugadores con ego que no enseñarían una partida de la que ha perdido nunca. Siempre analizan dónde han ganado y dónde han perdido los demás. Y bueno, una persona por lo que yo veo leyendo el libro bastante honesta y honrada en lo que enseña. Y que se pueda aprender mucho de, por lo menos de este libro. Me está gustando mucho los ejemplos que pone de cada una de las variantes. Y que os recomiendo. Pues bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente.